Hoy señoras y señores tengo aquí un casco de la marca MT Y en especial un casco que fue bastante buscado o mejor dicho es bastante buscado Sobre todo por el diseño y los colores que sacaron en este Y es que en esta caja señores tenemos al MT Street Fighter El día de hoy le vamos a hacer un unboxing y un revisado a este casco para que lo conozcas un poquito más a fondo Y estoy emocionado por esto Así que vete poniendo cómodo que arrancamos con el video Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir allá abajito dándole al botoncito rojo Y activando la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video Y si te gusta la información, te sirvió de algo Déjame tu like en este video por favor que eso me va a ayudar muchísimo Así que sin enrollarme más vamos con la intro y comencemos con el videazo Y continuamos aquí ya tenemos nuevamente la caja del MT Street Fighter Así que vamos a comenzar con el unboxing Abrimos la cajita, a ver, a ver, a ver Así que inmediatamente que abrimos la caja encontramos al casco Y vemos que tiene una funda diferente a los demás MT Es que si no estás muy familiarizado con los cascos MT Estos únicamente vienen con la funda negra diciendo aquí MT y ya Y este no, este viene con el logo Y dice aquí Design to Protect O sea diseñado para proteger Y viene, me gustó la tela también, está bastante gruesa Pero si echamos un ojito más a la caja vamos a encontrar que también se está incluyendo esto Que ahorita te voy a mostrar qué es Entonces bueno, esto ya lo sacamos de la caja Y ya no encontramos absolutamente nada más Así que ya no la necesitamos Ahora sí, conozcan al MT Street Fighter Twin Ay, qué obole Vean nada más el diseño, eh La verdad que esto es lo que ha destacado muchísimo por el casco Y ha hecho que sea muy, muy vendido Es que de verdad yo he visto muchísimos en la calle últimamente Así que bueno, lo que podemos decir de este casco es que es un tipo modular Es decir que se le puede retirar la barbilla Muy, muy fácil, únicamente con unos botones que tenemos afuerita Los presionamos y listo Te muestro rápido Estos son los botoncitos que tienes que presionar para poder liberar Entonces presionas, se libera de un lado Y vuelves a presionar y se libera del otro Pero este funciona así Y al parecer en el mercado hay dos versiones Está este que te acabo de mostrar y este que es idéntico Pero la diferencia es que aquí Con este gatillo que tenemos aquí Jalamos y podemos liberar la barbilla Como puedes observar este trae dos puntos de agarre en ambos lados Es decir que son cuatro Entonces seguramente te estés preguntando ¿Cuál de los dos es más seguro entonces? Pues la respuesta es que ninguno de los dos es mejor que otro Ya que MT al momento de tu compra te está advirtiendo en esta parte de aquí Que la barbilla no resiste impactos No está preparada para resistir un impacto El casco viene certificado Sí que lo está con certificación europea Pero únicamente es una certificación para casco tipo jet Y eso lo puedes revisar muy fácilmente con una J que tenemos por ahí No sé si le alcanzas a ver Eso significa que el casco como te digo Únicamente se está protegiendo en la parte de acá de la cabeza Y en la barbilla no En el material encontramos un casco fabricado en APS Que en pocas palabras sería policarbonato avanzado Tal como nos lo dice en esta parte de la calota Este material promete ser muy resistente para los impactos Y también bastante absorbente En las ventilaciones nos vamos a encontrar un casco súper ventilado Con seis entradas de aire Que serían dos aquí Dos aquí Y también dos en la parte de aquí arriba Es decir que para ventilación no te va a faltar Aparte de eso los extractores de calor que tenemos aquí en estos dos puntos Y otros dos por acá Las gafas oscuras son muy fáciles de subir y de bajar Únicamente con esta palanca que tenemos por aquí Vamos a subir Y vamos a bajar las gafas súper rápido Pero como pudiste apreciar en la caja También incluye una bolsita con algo Entonces esto son unas gafas para poder cambiarle De las oscuras a una color naranja Y estas quedan así Y vean nada más como quedan Vean nada más ese tono de naranja Se ve súper bien así tipo tornasol Me gustó mucho Ojo cualquiera de estos dos tipos de gafas Están únicamente diseñados para conducir en el día En dado caso tú manejas de noche o algo por el estilo Tendrías que levantar esta parte Y llevar unos lentes aparte Si tú manejas de noche tendrías que levantar esto Porque la verdad es que si oscurece suficiente Para no poder llegar a ver a lo mejor un charco de aceite O algo por el estilo Entonces ahí hay que tener mucho cuidado Si nos vamos al tema de los interiores Aquí vamos a encontrar un casco que tiene Almohadillas antibacteriales Hipoalergénicas Y 100% extraíbles para poderlas lavar cuando quieras Además de eso luego luego vas a sentir que está muy muy cómodo Tal como nos tiene acostumbrados MT Son unas almohadillas buenísimas Incluso desde la gama económica que es el MT Stinger Las almohadillas son muy 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 buenas Y encontramos también un cierre micrométrico De acero inoxidable Lo que va a ser muy fácil poder ajustar O poder liberar el seguro Aparte de todo en las etiquetas Se está incluyendo una base para colocar tu GoPro Porque ya pones tu cámara Grabas todo el trayecto Y ahí vas, ahí vas, ahí vas Echándote una grabada de toda tu aventura Además de eso el casco también viene preparado Para que le integres tu intercomunicador Con el espacio para las bocinas El cableado, el micrófono Y todo lo que necesita el dispositivo intercomunicador Y ahora vámonos con la prueba de fuego Señoras y señores Y ahorita les voy a dar mis opiniones Primero que nada debo decir que si está cómodo Y se siente bastante ligero A pesar de que según esto pesa 1500 gramos El cual parece ser un poco pesado Para el tipo de casco que es Aunque como te digo No se siente realmente que pese eso Yo apostaría que pesa un poquito menos Pero pues bueno Ya sería cosa de ponerlo en una báscula El entintado de las gafas Se me hace bastante bueno Y es muy fácil de subir y bajarlas Además de que también la barbilla se quita Súper rápido Sin tener que estarse complicando Pero aquí te van mis observaciones Más sinceras Si te vas a comprar este casco Tienes que tomar muchos puntos en cuenta Las micas Únicamente son Oscura y naranja Tal como te digo Se te puede complicar un poco Si es que sales de noche a manejar Además de que Toma en cuenta Que si te llueve Hay mucha tierra Hay mucho humo O cosas por el estilo Todo, todo, todo Va a tener acceso Hacia ti Fuera de eso El casco si está bonito Lo voy a aceptar Hay muchísimos colores diferentes Que puedes encontrar en este Pero realmente el enfoque Que yo le daría a este casco Es únicamente para ciudad Claro que ahí ya es tu decisión Si lo quieres para carretera Si lo quieres para tierra Para lo que tú quieras Y en el tema del precio Cambia mucho Porque por ejemplo Este que es un color Digamos sencillo Hasta cierto punto Ronda desde Dos mil seiscientos Noventa pesos Hasta incluso los Tres mil quinientos Dependiendo del lugar En donde lo compres Pero también hay una versión Que es cromada Como lo estás viendo aquí arriba Al tener que cromar El material Pues resulta muchísimo más caro En niveles de producción Entonces el precio Se eleva por supuesto ¿No? Y ese rondaría Desde cinco mil Trescientos Cinco mil quinientos Pesos Hasta incluso Seis mil pesos Entonces dime ¿Tú te comprarías Este casco de aquí O no? Cuéntame aquí abajito En los comentarios Y vámonos con los saludos Y es que aquí tenemos A Marlon León Gis García Aaron Gerardo Velasco Gerardo Ramírez Mauricio Prado Brian César Omar Domínguez Lalo PJ Israel Ramírez Y Uriel Jiménez Arzola Muchísimas gracias A todos los que están ahí Al pendiente de los videos Y recuerda que si quieres Un saludo en el próximo Lo único que tienes que hacer Es comentar Y listo Es todo lo que tienes que hacer Solo me queda recordarte Que en la parte de la descripción Vas a encontrar Todos los links Para irme a visitar A mis redes sociales Que son Facebook Twitter e Instagram Que aquí está La grabación de pantalla Para que vayas a ver Todo el contenido Que tenemos por allá Que le vayas a dar Su respectivo like Su respectivo follow A la página Y muchísimas Muchísimas gracias Nuevamente Por estar aquí En un video más Cuídate Y nos vemos En la siguiente Chao Chao Chao